Alaba con todo tu corazón Porque él un día llevó nuestros pecados en aquella cruz Se entregó por amor, por ti y por mí Es Jesucristo es la fuente Donde se habla Toda mi alma Él ha borrado mis pecados Los sepultaron Como la muerte No tengo vida comprada Por eso vivo Glorificando Oh Siempre él vive Su voz nos llama Para salvarnos Oh Oh Siempre él vive Su voz nos llama Para salvarnos Para salvarnos No tengo vida comprada Por eso vivo Por eso vivo Glorificando Oh 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 Tu voz nos llama Tu voz nos llama Para salvarnos Oh Oh En esta vida No tenemos No tenemos la vida comprada Solo por su gracia Oh 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 Gracias.